Si ustedes se han preguntado cómo mover el carrito para la posición de sacar, como ven aquí está atorado. Primero hay que hacerlo hasta la derecha. Después en este engrane que está aquí hay que recorrerlo, hay que girarlo. Y veamos cómo va girando. Unas cuantas vueltas, no son muchas y tampoco muy pocas. Entonces ya tenemos la facilidad de poder mover el carrito. Para poderlo sacar.